Empezar con derrota siempre es un palo duro, pero nosotros estamos confiados en que tenemos un gran equipo, en que estamos haciendo la cosa muy bien desde hace mucho tiempo y estamos confiados también en que vamos a sacar los tres puntos contra Níger y a partir de ahí vamos a buscar la clasificación a octavos de final. Sabemos que los equipos africanos son muy físicos, pero nosotros sabemos que si les movemos el balón van a sufrir y a partir de ahí van a llegar los goles.